9 TAMBIOS esta.... esto lo... estoon es cojones esto.. esto es un cojones No, 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 no. No, 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 no. Yo he ido con los dientes. Yo le agrego a la persona que está haciendo todo esto. No sé si eres lo que dicen que eres, pero me he ocupado de tus perseguidores. Como dijiste, temen a los animales. Ahora creen que hay dos demonios en estos bosques. Así no volverán. Eres amiga de las bestias. A Ewin le caes bien. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Es que claro, tío. O sea, el negocio no te puede ir bien haciendo esto, eh. ¿A qué te refieres? A ver, lo tuyo es para compra-venta, vale, lo tuyo. Y lo que se supone que está vendiendo esta persona es para la mejora de redes sociales. No sé, tío. Me lo está contestando. A ver qué contesta, tío. Tú también le has hablado a la Mabel. ¿Me estás escribiendo... ¿Me estás escribiendo literalmente lo que me va a decir? ¿O qué? No sé, tío. ¿Sabes de él? Él es uno de mis clientes y trabajo... Trabajo o trabajé, supongo, con él para conseguir que su canal tuviese el afiliado barra verificado. No sé, no sé. ¿Qué? Es que me da un repelús esta gente Espérate que la he editado Ha editado ¿Vale? Para no decir es mi cliente Sino para decir que es uno de mis clientes Tiene una solta Tiene una solta Tiene una solta Incluso cuatro Tiene nueva Cuatro Uno 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 ¿Me haces un favor? ¿Me traduces esta frase y me la mandas por Discord? Te la voy a escribir, ¿vale? Te la voy a escribir, ¿vale? Te la voy a escribir. Vamos a meterle miedo. Vamos a meterle miedo. La frase al inglés. ¿Que no tengo para traducirla ahora? Avísame cuando la tengas, por favor. Vale, creo que ya las has quitado. Vale. Me acabo de mandar el millón para ser honesto contigo soy yo. En serio. Por eso te digo. Una verificación. No sé. Una foto... Con el panel de creador o del canal. En plan selfie tuya. ¿De acuerdo? No sé. Esa es la foto. La foto es más pequeña y más me jodan. ¿De acuerdo? No sé. Lo que estás usando es que... El club veía de hoy que... Lo sé... Lo sé... Lo sé de cómo van las 8 años. Voy. Quiero saber si me bloquea, tío. Quiero saber si me bloquea después de ese mensaje. Es una trola, yo no tengo amigos en común, creo. A ver, supongo que sí. No me sorprendería porque yo me he movido más o menos por los mismos recovecos. Pero, ostia... Sí, sí. Ya no confía tanto en el mismo, ¿eh? No es el millor. No es el millor. No porque parezca un staff desde el principio. Sino porque no tiene confianza en sí mismo. Y el millor es posiblemente la persona que más confianza tiene sobre sí mismo en todo este país. Pillado. ¿Algún problema? ¿Algún problema? No, ¿qué es lo que es cool? No, ¿no? No, 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 yo no... Irán. Ayer. No, 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 no. No, 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 no. Si, sismo un staff. Y no, no. No lo dejas que lo quiera. No. Yo voy a mandar todo por esto porque estoy viendo que en cualquier momento se van a poner a borrar comentarios. Claro, yo cada vez que me pasa algo así simplemente pido una verificación y ya se le desmonta todo, porque es en plan, pásame una selfie, una selfie, ahora donde estés, una selfie. Es porque si la has pillado de internet, lo voy a buscar en Google y va a salir. Acabo de ver que... si te hace ilusión. Hombre, va, a ver qué pasa. 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 Venga, es que ya están muertos. A ver, ¿qué me ha contestado el... me ha contestado el millor? Me ha contestado el subnormal. Me pasa el link del canal real del millor y me dice ahora en inglés. Aquí está mi canal. Le falló el traductor. No es pico... No es pico... no es pico M4. Sorry. Me la pela. No es pico. No es pico... No es pico... Sí, eh, jod realizing... No vivirás más inviernos Mejor morir que enfrentarme a mis señores Ojalá el maestro Magnus te perdone Ya le he vacilado lo suficiente No quiero más Si te quieres seguir riendo de ellos Adelante Me vas pasando captura Acudiré a todos los dioses hasta que me concedan el perdón Darás vueltas en vano hasta hundirte en la miseria Pérate la macho, si es que... Surrealista Surrealista ¿En serio? ¿Este tipo de cosas cuelan? O sea, tienen que colar, ¿no? Porque si no, no habría tanta gente haciéndolo Bueno, yo te diría que lo vaciles sin llevártelo muy a lo racista ¿Vale? Demasiado al menos Para ver si sacamos algo de provecho de todo esto, ¿vale? Y quiero ver si sacamos algo de provecho de todo esto Una en equivalencia hemos dicho lo mismo Se pondrá feo el asunto Porque yo he dicho que no hablo de M4, ¿sabes? Yo he dicho que... No pues... No pues... No pues... No pues... Gracias.